Nosotras biólogas moleculares no trabajamos en el campo, expuestas a cualquier peligro, como que te ataque un gorrión. No, nosotras trabajamos dentro de lugares, con todo lo que cualquiera necesita para trabajar. Una mesa, una silla, un ordenador, papel higiénico, un aparato de resonancia magnética nuclear y la posibilidad de respirar fenol cloroformo cuando nos venga en gana. También se puede aprender de ciencia a través de la comedia y de las artes escénicas. Y esta es una oportunidad que visualizaron un grupo de científicos de España y que decidieron enseñar sus conocimientos en distintas ramas a través de monólogos. Así nació Big Bang Ciencia. Big Bang nace en España en 2013 porque fue el primer año que a España llegó un concurso de monólogos científicos, que eso existe. El concurso se llama FameLab y está impulsado desde el British Council en Reino Unido. Llegó a España y nos presentamos varios científicos que hacíamos monólogos explicando en tres minutos nuestra investigación. Cuando nos conocimos los finalistas de ese concurso, 12 personas, decidimos llevar la idea un poco más allá y montar un grupo. En España somos, sabéis, nos encanta el humor, somos muy cómicos para todo. Entonces, quisimos llevar la idea más allá y hacer monólogos humorísticos sobre ciencia, una especie de club de la comedia científico. Y desde entonces somos Big Bang Ciencia y hacemos espectáculos mezclando humor y distintas ramas de la ciencia. El nombre hace referencia a una vagoneta porque recorre en distintos países de Europa, América y África para enseñar ciencia, a la vez que hace alusión al Big Bang que creó el universo. Los temas de sus presentaciones son variados. Pueden explicar desde matemáticas simples hasta complejos conceptos de la física, biología y química. Vengo a hablaros de la guerra contra las bacterias patógenas. Patógenas porque estas minúsculas formas de vida fueron las primeras en poblar la Tierra hace más de 3.800 millones de años. Eso les ha dado muchísimo tiempo para evolucionar. Han evolucionado más que los Pokémon. El proceso para elegir los temas de cada presentación es variado y depende del público al que vaya dirigido, pues realizan presentaciones desde un público infantil, pasando por estudiantes universitarios de ciencia hasta adultos. Nosotros tenemos audiencias muy amplias. Tenemos desde público infantil, tenemos mucho público juvenil, desde los 13 hasta los 20 años, digamos que es nuestro público fuerte, que no necesariamente tienen que estar deseando hacer una carrera científica. Simplemente es público al que le apetece divertirse y mientras se divierte aprender algo de ciencia. Y después, por supuesto, tenemos espectáculos para público adulto, en los cuales gente que viene, que ya conoce algo sobre ciencia, puede pillar bromas un poquito más específicas, pero siempre tratamos que sea público abierto a cualquiera que quiera venir a escuchar ciencia. En este contexto, se han enfrentado al reto de trasladar sus conocimientos teóricos de ciencia a un monólogo cómico. Los retos son definir correctamente la idea que quieres transmitir. Muchas veces lo que pasa es que quieres hablar de muchas cosas y entonces la gente se lía, se aturulla, porque estás dando demasiado contenido científico. Y hay que aprender a reducir la cantidad de contenido científico para poder incluir la historia, la emoción, la risa en el monólogo. Y esta es una de las partes más complicadas. Yo ahora estoy inmerso en la creación, por ejemplo, de un monólogo sobre la tabla periódica y hay tantas cosas que quiero decir que se me llena de teoría y no hay espacio para el humor. Y entonces hay que volver para atrás, recortar e ir incluyendo la parte de historia. Así mismo, van actualizando el contenido de sus monólogos a la par de los nuevos descubrimientos y tecnologías aplicadas en la ciencia. Los monólogos están vivos. Cuando hablas de un tema, los datos que das, los conocimientos que estás dando y el humor que tienes dentro, pues lo tienes que estar actualizando constantemente, lo tienes que estar cambiando. Hay muchísimo humor que es contextual y cosas que hacen gracia hoy no harán gracia de aquí un año. Entonces todo esto lo vamos cambiando y luego vamos generando monólogos nuevos. Siempre estamos renovando monólogos y siempre estamos buscando un nuevo talento, nuevas personas, científicas, científicos, investigadores que quieran prepararse, asistir a nuestros cursos, prepararse y luego ir participando con nosotros. El grupo también ha escrito libros relacionados con las distintas áreas en las que son expertos. Y algunos otros los han escrito en conjunto, lo que abona a fomentar la cultura científica, el aprendizaje para jóvenes que estudian alguna carrera profesional de ciencia y las vocaciones STEM. Como grupo hemos escrito cuatro libros. Uno que se llama, si tú me dices, Gen, lo dejo todo, por esa canción que tenemos en España, que tiene los monólogos que hemos ido realizando y una explicación científica detrás de cada uno de esos monólogos, siempre en tono humorístico. Otro que se llama, si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? que recoge las 107 preguntas, digamos que nos han supuesto algún tipo de reto, ya sea intelectual o humorístico, que nos han ido haciendo a lo largo de nuestros espectáculos. Es una selección de preguntas. Luego hemos hecho dos libros juveniles ilustrados. Uno se llama, cómo explicar física cuántica con un gato zombie y el otro, cómo explicar genética y evolución con un dragón mutante. Que estos, aunque son juveniles, están ilustrados a partir de los 10, 12 años, para los adultos también son muy interesantes y muy divertidos. Los integrantes de Big Bang creen que la ciencia construida desde la cooperación y la igualdad debe ser la principal herramienta para el progreso de la humanidad. El humor es una herramienta muy potente para comunicar ciencia a todos y cualquier tipo de público. No. 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 ¡Gracias!